Eran las 2 y 23 de la tarde del 18 de febrero último. Este hombre llega con una galonera llena de combustible con la intención de prenderle fuego a la camioneta de su expareja en el Cusco. Le rocía todo el combustible en la camioneta ploma y luego saca su encendedor y lo prende. La reacción fue violenta y las llamas alcanzaron al sujeto que corre despavorido y huye. El hombre fue identificado como Moisés Terrazas Carreño y no había aceptado que su pareja haya terminado con él en diciembre pasado. Insistió en reiniciar la relación hasta este último 14 de febrero, Día de los Enamorados. Como la mujer no quiso regresar con él, fue y le quemó su camioneta en el barrio de San Jerónimo. La policía llegó luego para investigar los hechos y tras un rápido operativo capturó a Moisés Terrazas Carreño, quien según información judicial ya se encontraría detenido en el penal de Quencoro por esta violenta reacción y por las constantes amenazas y agresiones que sometía a su víctima.